Hola a todos y bienvenidos a el libro que me he comprado esta semana. Y esta semana me he comprado un libro que me hacía mucha, mucha ilusión tener y aún más ilusión leer. Se trata de Fungus, de Albert Sánchez Piñol. Es un escritor que me encanta. Me gusta mucho Albert Sánchez Piñol desde que leí su primera novela, que fue un enorme éxito, que incluso fue llevado al cine, La piel fría. La película, como siempre, es inferior al libro, bastante inferior de hecho, pero es alucinante. O sea, mira, aprovecho y no solo os voy a recomendar Fungus, que aún no he leído, que me dispongo a devorar, sino que voy a aprovechar para recomendaros también La piel fría y Pandora en el Congo. Dos auténticos novelones, cada uno a su propio estilo. El primero tiene ecos de historia de terror, de cuento lovecraftiano. El segundo nos llevaría más hacia las novelas pulp del siglo XIX, Pandora en el Congo, con esos ecos de Edgar Rice Barrox, por ejemplo, con esas historias de Tarzán en el centro de la Tierra, por ejemplo, es soberbio, está increíblemente bien escrito y es excepcionalmente divertido. Así que, después de varios años de silencio, entre medias estuvo Vaivictus, que no lo he leído, pero que, bueno, la gente que lo ha leído dice que es interesante, vuelve a ver Sánchez Piñol y nos trae esta Fungus que publica Alfaguara, que estoy deseando leer. He leído la sinopsis y, de verdad, solo os diré que ojalá no la hubiera leído, porque es una auténtica locura. Lo lees y dices, esto no puede salir bien, es imposible, un escritor saque esto adelante. Y, sin embargo, estoy convencido de que Albert Sánchez Piñol va a ser capaz de hacerlo. Así que, no os voy a contar nada. Intentad no leeros la contraportada. Fiaros de mí cuando os digo que, de verdad, es un gran escritor y que, tanto La piel fría como Pandora en el Congo, las dos novelas que he leído de él, deberíais leerlas, seguro. O sea, creo ahora mismo que es el máximo exponente de la literatura de aventuras en castellano, a pesar de que sea un autor que sea muy poco prolífico, que se prodigue muy poco. Así que, aquí lo tenéis. Albert Sánchez Piñol, Fungus, es el libro que me he comprado esta semana. ¡Suscríbete al canal!